La inauguración de la casita infantil Amiguitos del Che en Bayamo, como saludo al 97 cumpleaños del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, es una de las respuestas al programa de atención a madres trabajadoras. Dotadas de 30 capacidades, con 15 educadoras, atienden infantes de madres del sector educacional. Esta casita infantil Amiguitos del Che, dentro de la Escuela Especiales Néstor Che Guevara de la Serna, que tiene todas las especialidades de la educación, asume una casita infantil con todos los retos y las transformaciones de la educación. Atiende a las madres trabajadoras del sector de la educación, que para este momento son 30, que van a recibir el servicio de aquí de la escuela con el asesoramiento metodológico de las directoras de los círculos cercanos. Gratitud y seguridad para la familia se reconocen. Ahora estoy más tranquila, sé que va a aprender, que se va a educar, va a tener buenos valores, buenos hábitos y estoy muy agradecida. En la provincia ya hay abiertas 15, en Bayamo ya se aseguran otras. Tenemos ya listo una casita infantil de la FARC, que va a recibir este mismo tipo de atención, pero para las madres trabajadoras de la FARC, con el asesoramiento metodológico de la primera infancia, que es la educación que rectorea el desarrollo de los niños desde la primera infancia, de 0 a 6 años. En este momento nosotros graduamos 30 educadoras de la escuela de la fuente de la formación pedagógica, de la escuela pedagógica, y tenemos también de segundo a tercer año otro gran grupo que se va a ir paulatinamente graduando. Esta modalidad es una valiosa respuesta al programa demográfico y al adelanto de la mujer, necesaria la sensibilidad de los organismos para con su fuerza laboral, que puede revertirse en eficiencia y estabilidad en los centros de trabajo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.